¿Quieres saber algunos secretos de Resident Evil 2? Pues quédate viendo este vídeo, soy Diana Monser, bienvenidos chicos aquí a Pixelbox y si eres súper amante de los videojuegos, por supuesto, que tienes que estar suscrito a este canal para que no te pierdas ninguno de los contenidos que hacemos para ustedes todas las semanas. El día de hoy voy a estar hablando de los datos curiosos de Resident Evil 2, como saben esta serie estuvo súper brutal, la terminé con ustedes ahí en Twitch en vivo y quedamos con el hype de conocer un poco más del juego, de conocer esos secretos, esos datitos curiosos que tal vez ustedes no conocían. Así que vamos a conocer el número uno y es que Leon Kennedy en los sucesos de Resident Evil 2 tiene 21 años y el juego sale 21 años después del lanzamiento original que salió en PlayStation 1. Y hablando de Kennedy, su arma llamada Matilda es una referencia a la película que salió en 1994 llamada Leon The Professional, en donde su protagonista, este Jen Reno, se llama Leon y la niña en ese entonces, Natalie Portman, se llama Matilda. Esta no es la única referencia, sino que en la placa del Jeep de Leon podemos ver que dice M4 TILD4, que obvio nos da la referencia de Matilda. Y siguen las películas de terror diciendo presente en Resident Evil 2 porque también veremos una referencia de The Shining. Este clásico de terror que todo amante de este tipo de películas tiene que conocer y la verdad que está súper cool, así que chequen esta escena. Y no solamente la película The Shining, sino que también tenemos otra película de terror que dice presente en este juego y es la película de 1979 Alien, así que chequenla. Vimos referencias a películas, pero también el equipo de Capcom, oye, tenía que también tener su guiño ahí presente en el juego. Y esto la verdad que me parece súper cool porque le rinde también homenaje a toda la gente que trabaja en cosas en Capcom y todo lo demás. Y en el juego vamos a ver, por ejemplo, una tienda de reparaciones que se llama Agua Gomis, que está escrito al revés y dice Chimo Gawa, que es Teruhiro Chimo Gawa, que es uno de los escritores de la serie de Mega Man y también desarrollador de Capcom. También en las calles y bajo la lluvia vamos a poder ver un anuncio en las paredes en donde se lee Frank East. Esto, por supuesto, es una referencia a Frank West, el protagonista de Dead Rising, que también es desarrollado por Capcom y que aparte lo vemos ahí en la foto que dice así, ven, aquí estoy. Capcom no pone nombres por poner, realmente siempre significan algo, así que uno tiene que estar muy pendiente y esto lo vimos en todos los candados que significaban siempre algo. Como por ejemplo tenemos Res de Resident Evil, teníamos Cap que viene de Capcom y también teníamos DCM que era Devil May Cry, entre otras claves más. Esta curiosidad de verdad que me encantó. En una de las oficinas que vemos por ahí, vemos que le hicieron una fiesta de bienvenidas a Leon, que como saben, Leon tiene su primer día de trabajo como policía y vaya, yo creo que nadie le envía ese primer día. Y bueno, en esta oficina, en el juego original, cometieron el error de escribir mal la palabra Welcome y le pusieron doble L. Lo curioso aquí es que en este remake hicieron básicamente lo mismo, pusieron el cartelón donde dice Welcome, pero esta vez sí lo arreglaron bien. Pero si se fijan bien, por ahí en unos informes está la letra L de la doble L que habían cometido el error. Esto la verdad que me pareció súper cool porque como pueden ver, los desarrolladores también se divierten cuando están creando los videojuegos y me imagino que es así como un tipo inside joke en donde todos bromean por cosas que pasaron en el pasado y la verdad que esta curiosidad me encantó muchísimo. Y bueno, como saben, en Resident Evil hay un montón de oficinas que tenemos que recorrer. En otra oficina entonces nos encontramos con una guitarra y un jacket. Este jacket tiene en la espalda, dice Made in Heaven y es una referencia a la canción de Queen que tiene el mismo nombre y este mismo diseño lo lleva Claire en la espalda. A mí me encanta el Resident Evil porque tienes que hacer tantas cosas bajo presión y son como muchas cosas que suceden al mismo tiempo y en una parte donde tenemos que revelar un rollo aquí de película, de fotografía, miren aquí lo tengo. Y bueno, al momento de revelarlo vemos a Rebecca Chambers que es compañera de Chris Redfield en Resident Evil 1 y que también hizo su aparición en Resident Evil 0. Ustedes saben lo mucho que yo sufrí con Mr. X. La verdad que eran gritos y gritos, mucha tensión y es que vamos, o sea, ustedes lo vieron en vivo que solamente con los pasos ya yo estaba en pánico. Pero bueno, quiero que sepan que esta curiosidad me pareció súper brutal y graciosa y es que cuando lo tienes así de frente, digo que ya tú sabes que vas a morir así porque vas a morir, a menos que hagan mi técnica ahí de Matrix. No sé si les salga, pero realmente eso me parece súper brutal que así cuando ya los tienes al frente, la idea no es gastar balas, pero si quieres experimentar y reírte un poco, puedes dispararle en el sombrero y este se le va a caer. Aparte, no solamente se le va a caer, sino que en un momento él se va a quedar como que, rayos, ¿dónde está mi sombrero? En una parte del juego vamos a ver un letrero que dice la fecha original de lanzamiento de la versión japonesa que fue el 29 de enero de 1998, pero está escondido y parece como un número telefónico. También vamos a ver esta referencia, pero la versión de Estados Unidos que salió el 21 de enero de 1998 y en esta ocasión también la veremos entonces en la placa de Claire Redfield que dice J2198. Siempre les he dicho que los sonidos son súper importantes en videojuegos y más si son así de terror porque ustedes saben, les añade esa salsa y esa cosa de tensión y todo lo demás. Más con los pasitos y todo lo demás, así que vivimos aquí en Resident Evil. Y esta curiosidad seguramente los amantes, así que compraron la deluxe, ya lo sabrán, pero con la versión deluxe del juego vas a poder descargar el sonido original de Resident Evil 2. Y bueno, píxeles, estas fueron las 10 curiosidades de Resident Evil 2. Espero que te haya gustado. Coméntame ahí en la parte de los comentarios qué fue lo que más te gustó, cuál te sorprendió y qué ya sabías, así que ya sabes, ahí empiecen a comentar y por supuesto también no se olviden que este mismo mes va a salir también el DLC gratuito para que los que ya pasaron el juego estén pendientes y si no lo han pasado, apúrense porque el DLC la verdad que suena bastante brutal. Y bueno chicos, también recuerden que aquí en el canal hicimos el review del juego, pasen a verlo por allá, hicimos dos videitos también, pasen chicos, apóyennos por allá y déjenos like. Y por supuesto también ayer les subimos cuáles son los lanzamientos más importantes de este mes de febrero para que estén ahí piladitos con cuáles son los juegos que van a tener este mes. Así que chicos, ya saben, suscríbanse aquí a Pixelbox si son amantes de los videojuegos para que no se pierdan ninguno de los contenidos que tenemos para ustedes todas las semanas. Recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, arroba PixelboxLA, en Instagram, en Twitter, en Facebook y por supuesto también son bienvenidos a Mi Mundo Monster. Me pueden seguir en todos lados como Diana Monster y recuerden que estoy en vivo todos los días en Twitch. Me pueden buscar como twitch.tv slash dianamonster. Así que chicos, me despido de ustedes, les mando un gran besito y nos vemos entonces en la próxima. ¿Era tesoro? Añaden esa tensión y de... casi me caigo.